¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente al canal. El día de hoy en este videíto vamos a realizar un maquillaje utilizando la paletita Chocolate Bar de Too Faced. Estamos retomando la serie de mis paletas retro con esta invitada así que si están interesadas en ver el resultado del look, quédense conmigo y sigan viendo. Y vamos a empezar como siempre este vídeo mostrándoles un poco más de la paleta, cómo es su presentación, qué tipo de colores o sombras tiene y esta es la modelo del día de hoy, es la Chocolate Bar de Too Faced. Como ven el empaque tiene tonos muy bonitos, muy femeninos y se asemeja a la envoltura de una barra de chocolate. Esta fue la primera que lanzó Too Faced en alusión al chocolate justamente. En la parte posterior de la paleta podemos ver las tonalidades que vamos a encontrar dentro. Ahí pueden ver las tonalidades y una descripción de la paleta. Y lo que me encanta de las paletitas de Too Faced chicas es que viene con algo que no quiere salir. Con este folletito de acá, que es un folletito que justamente te explica algunos looks que puedes hacer con esta paleta. Les voy a mostrar un poco de lo que viene aquí. Como ven tiene tres looks o tres combinaciones de sombra y en la parte posterior pueden ver cómo luce cada uno de estos looks en un ojo más real. Entonces de un lado está la explicación, cómo hacer el paso a paso y del otro lado este look. Esta información es muy útil sobre todo para aquellas chicas que están empezando con el maquillaje. Y ahora sí vamos a ver a la señorita y es esta de aquí que como la ven es idéntica a una barra de chocolate. Ahí pueden verla mucho mejor. Tiene todos estos cuadraditos en alto relieve. Es una paletita de lata. Obviamente Too Faced es considerada una marca también de alta gama. Por lo tanto se espera este tipo de empaques o esta calidad de empaques. Pero no solamente es la presentación sino la calidad en las sombras. A mí me gustan mucho y tiene una variedad bien bonita de colores. Esta paletita es imantada. Ahí van a ver mejor las tonalidades de la paleta. Como ven son tonos neutrales, tirando justamente a los chocolates. Tiene algo de verde, por ahí un moradito, color durazno, doradito. Está muy lindo. Y lo que me gusta de la paleta es que por ahí tiene alguna sombrita que se puede usar también como iluminador. Como ven ahí las tonalidades son muy bonitas. Y a mí me parece en particular una paleta perfecta para realizar maquillajes sociales. Porque como ven son tonos así muy neutros. Tiene ahí su toquecito de metalizados. Son tonos más a lo champán, a lo chocolate. Entonces está excelente. Algo curioso de la paletita es que esta tiene aroma. Y obviamente tenía que tener aroma a chocolate. Pero no es porque le hayan agregado simplemente el aroma y ya. Sino porque las sombras están elaboradas 100% con polvo de cocoa natural. En general es una linda paleta y no me arrepiento para nada de la inversión que hice. Yo la compré en Estados Unidos. Me la trajo una amiga. Así que la compré directamente de la tienda de Too Faced. Y recomendadísima. Ahora sí, vamos a pasar al look. Y bueno, las acerqué un poquito más para centrarnos en lo que es el maquillaje de ojos. Yo ya tengo la piel lista. Las cejas listas. Entonces voy a empezar por aplicarme un corrector en calidad de primer. Vamos a colocar una capa delgada de corrector. Así la sombra se va a fijar mucho mejor. Y bueno, ya tenemos aquí el corrector bien aplicado. Ahora vamos a sellar el corrector. Y lo voy a hacer con una sombrita. Con esta sombrita de aquí que es la White Chocolate. Voy a sellar todo el corrector que apliqué. Y ahora vamos a marcar bien la cuenca con una brochita plana para esfumar. Con este tono que es el semi-sweet. Vamos a definir. Marcando de esta manera. Lo mismo en el otro ojito. Y este paso hay que darlo con los ojitos abiertos. Sobre todo si tienes el párpado escondido como yo. Y no se asusten, chicas, que ahora vamos a difuminar. Vamos a tomar una brochita de difuminar. Con este tono de aquí, chicas, que es un color caramelo. Vamos a tomar y a difuminar bien este tono de aquí. Y miren la diferencia entre este y este. Vamos difuminando muy bien. Con mucha paciencia. Una vez que tengo ya la sombra aplicada y difuminada, voy a hacer un cut crease. Voy a tomar una brochita plana y corrector. Vamos a limpiar todo el párpado móvil. Y, chicas, ya estamos con la cuenca limpia. Para aplicar el siguiente color, vamos a aplicar este de aquí. Este de aquí, el Hazelnut. En toda la zona que limpiamos. Es un tono muy bonito. Bien. Y una vez que he cubierto todo el párpado con esta brochita que es amplia, voy a tomar una más delgada. Una más precisa para trabajar lo que es esta zona. Y voy a retocar un poquito lo que es el tono oscuro. Solo un poquitito. Vamos a darle una difuminadita a esto. Y les cuento que el otro día, mis amigos de Essica, me enviaron este delineador en plumón de Estudio Look de Saison. Es este de aquí. Y es justamente el que voy a aplicar el día de hoy. Vamos a hacernos un delineado pegado a las pestañas sin colita. Súper, súper preciso. Wow. También es súper negrito. Me está encantando el delineador. No saben la facilidad del trazo. La cantidad de producto que tiene. Excelente. Wow, me encantó, me encantó. Miren lo delgadito del pincel. Bueno, en este caso es un plumón, ¿no? Pero miren lo delgadito que es. Me muero. Excelente, excelente. Y yo creo que vamos a definir un poquito lo que es el ángulo externo. Vamos a usar una sombra oscura. Esta de aquí que se llama Triple Fudge. Y vamos a colocar esta sombrita específicamente en el ángulo externo. Es decir, acá. Primero vamos a posicionarla a toquecitos. Y luego difumino. Me encanta este pincel finito para difuminar. Este es de Cape Beauty. Miren la diferencia. Ahora vamos a utilizar los dos primeros tonos que usamos para difuminar el párpado inferior. Y el tono más oscuro para marcar también el ángulo externo inferior. Perfecto. Ahora nos rizamos las pestañas. Nos ponemos pestañas postizas. Y regresamos. Y bueno chicas, ya me puse las pestañitas. He utilizado estas de Twin Lashes. Estas son el modelo Magnolia. Son lindas. Y ahora voy a dar el acabado final con este lapicito negro. Este es de The One de Oriflame. Y vamos a delinear la línea de agua superior. Este truquito te ayuda a darle una visión a las pestañas como de más densidad. Como que tuviéramos más pestañitas. Y yo delineo únicamente la línea de agua superior. Y en la línea de agua inferior voy a ponerme este lapicito que es un Tintaline de Bisú. Es un tonito como cobre. Este es el tono 15. Y lo vamos a poner solo en la línea de agua inferior. Ahora para iluminar el maquillaje vamos a iluminar la zona del lagrimal. Y voy a usar este tonito de aquí. Voy a tomar una brocha pequeñita. Y un poquitín aquí en la zona alta de las cejas. Y como ven este es el resultado. Un maquillaje esfumado como los que están de moda hoy en día. Utilizando una de nuestras paletitas retro. Esas que a veces tenemos en la colección y no sabemos cómo utilizar. Así que acá hay un look más. Un look moderno. Pero con una paletita de las más antiguas de mi colección. Y para culminar el look voy a aplicarme el labial. Obviamente voy a usar uno de un tono acorde al maquillaje. Este es un labial de Colourpop. Y vamos a aplicarlo. Como ven chicas es un maquillaje bastante, bastante en tendencia. Tiene unos colores que se les podrían llamar neutrales. Es un maquillaje social pero con su toque de moderno. Así que ya saben si tienen en su colección la paletita Chocolate Bar de Too Faced. Pueden poner en práctica este maquillaje. Y bueno chicas eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado el maquillaje. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. No te olvides de suscribirte al canal en el botoncito de aquí abajo. Si te gustó el contenido del video no te vayas sin antes dejarme un like. Yo les mando un beso enorme y conmigo será hasta el siguiente videito. Bye. No te olvides de suscribirte al canal.